Música Agradecemos a la teleudiencia que nos sigue en Neiva, en los municipios del Huila y la Internet. Muchas gracias por permitirnos estar a esta hora en sus hogares. Estos son nuestros titulares. Por primera vez los colombianos disponen de facilidad para adquirir vivienda proporcionada por el gobierno nacional. El Huila carece de laboratorios clínicos especializados para detectar afección viral o bacteriana que afecte a la población civil. En Neiva desarrollarán precongresos sobre derecho procesal organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia. 6.000 familias esperan en el Huila, apoyo oficial para determinar sus viviendas que comenzaron como organizaciones populares de vivienda. La calidad de la educación en Colombia afectada por el elevado número de estudiantes en las aulas bajo la responsabilidad de un maestro. La adquisición de viviendas por familias colombianas tiene una facilidad que no se ha presentado en la historia reciente, por la decisión del gobierno de adoptar mecanismos financieros que la garantizan sin comprometer ingresos destinados a la manutención del beneficiario, radicado fundamentalmente en áreas urbanas de cualquier parte del país. El beneficio no es únicamente para los tres primeros estratos socioeconómicos del país, sino que se extiende a la clase media con ciertos compromisos de acuerdo con la capacidad económica de cada familia para el pago. Estaban en el 12% al 7% dando un subsidio a cada una de estas familias. Les doy un ejemplo fácil para que no entiendan. Si una familia con un crédito de 100 millones de pesos pagaba alrededor de 1.200.000 pesos, va a quedar pagando con este proyecto alrededor de 600.000 pesos. La facilidad se extiende para viviendas menores de 200 millones de pesos sin discriminar la ciudad o municipio donde se encuentre la familia. Entre 1 y 2 salarios mínimos vamos a pedir un ahorro programado del 5% nada más. Eso es muy bajo, antes se pedía un ahorro programado del 20%. Pero aquellas familias de clase media que van a comprar una vivienda entre 70 y 100 millones de pesos tienen que tener un ahorro por lo menos del 20%. El Huila carece de un laboratorio clínico suficiente para definir el grado de afectación viral o bacteriano en el ataque a la población civil, como aconteció en Garzón, obligando a remitir las muestras hasta el laboratorio de referencia en Neiva, desde donde salen a su vez para el Instituto Nacional de Salud en Bogotá. La muestra tomada a los pacientes en Garzón no es muy común y menos para ser analizada por bacteriólogas de los laboratorios clínicos de la región, que a su vez adolecen del equipamiento respectivo. Este examen solamente se realiza en el Instituto Nacional de Salud, ni siquiera en Neiva lo realiza. Nuestro centro de referencia para estas muestras es la Secretaría de Salud Departamental y ella remite las muestras hacia el Instituto Nacional de Salud. Es una muestra de un aspirado faringeo, un hisopado faringeo. Se toma muestras de la faringe, se pone en un líquido especial y se envía a la Secretaría y ella es la que nos hace el puente con el Instituto Nacional de Salud. La situación virial no se tornó más grave en el centro del Vila, gracias a la diligencia del cuerpo médico que actuó con presteza. Aquí lo que podemos resaltar es el profesionalismo de nuestros internistas, que al ver un caso diferente en una población donde hay neumonías adquiridas por la unidad que no se comportaba como tal y que no respondía a los medicamentos que normalmente según protocolo se deben manejar, vemos y se piensa de una vez y se activan las armas que puede ser esta gripa, donde todavía no se había pensado en el departamento, porque no solamente hay casos en el departamento, no solamente hay casos en el Vila, hay detectados ya en 14 departamentos del territorio colombiano. Ahí fue que se activaron las armas, avisamos a la Secretaría de Salud y todo un grupo interdisciplinario del hospital, de la Secretaría de Salud Municipal, Departamental, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud se abolcaron al municipio de Garzón. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal se apresta a realizar este año, con toda la parafernalia requerida, el ya tradicional Congreso Internacional de Derecho Procesal, que concentra a los más destacados profesionales del derecho y por consiguiente, con la asistencia de investigadores de varios países hispanoparlantes. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal realizará este año su Congreso Anual y en EIVA la Universidad Cooperativa de Colombia desarrollará el precongreso correspondiente. Nosotros hacemos un precongreso que lo vamos a hacer en el mes de agosto, con la participación de tres ponentes internacionales, el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el doctor Jairo Parra Quijano, con tres magistrados del Consejo de Estado II de la Corte Suprema de Justicia, más el doctor Alberto Poveda Perdomo, el doctor Jesús Antonio Marín Ramírez, penalistas conocidos de nuestra región, con el direccionamiento de nuestro decano del programa de Derecho, el doctor Aníbal Charri González. El evento hace parte de las actividades académicas para servir a los 20 años de existencia del centro universitario en el país. Son eventos académicos en donde vamos a invitar a la comunidad académica en el centro de convenciones porque queremos que haya una cobertura importante para los programas de Derecho que hay en nuestra región y reitero, mi querido profesor, que queremos trabajar en ese orden. El gobierno del Huila solicita del poder centrar una inyección económica superior a los 2 billones de pesos para invertir en programas sociales como mantenimiento de vías secundarias y terciarias, antes de ser las organizaciones populares de vivienda, montaje de la planta procesadora de abonos y la gasificación de centros poblados. Reiteró el gobernador del Huila que no se trata de participar en los programas ya diseñados por la Presidencia de la República, sino en proyectos que no se han auxiliado hasta el momento en la región. Que nos ayuden para el mantenimiento y la repavimentación de la vía secundaria y para el mantenimiento y algunas cementaciones de vías terciarias y le estamos pidiendo un dinero considerable para ello. Gasificación, también es un proyecto importante y vivienda. Más de 6.000 hogares esperan el apoyo oficial para terminar sus viviendas en centros urbanos del territorio departamental. Queremos que nos ayuden con un dinero bueno para las familias que ya hicieron un esfuerzo, que tienen su lote, las OPBs, Organizaciones Populares de Vivienda, son más o menos 6.000 en los cascos urbanos del departamento, que necesitan ese apoyo para construir su vivienda y que nunca les dan porque siempre hay programas nuevos que pasan por encima de ellos. La solicitud es jugosa y el proceso de concertación sigue adelante con una nueva mesa de diálogo prevista para los primeros días de junio. La actual realidad colombiana revela que las instituciones educativas oficiales y privadas de básica secundaria y centros universitarios están formando mayor número de jóvenes académicamente, pero con menor calidad, por la mayor cantidad de estudiantes en las aulas de clase y el mismo número de docentes para la atención correspondiente. La situación es relativamente favorable porque la cantidad no representa la calidad de la instrucción que requiere el joven para enfrentar los retos que le presenta el mundo en evolución y de implementación tecnológica veloz. Los colegios y la universidad están formando más gente con los mismos profesores de antes. Entonces los profesores ven los cursos ampliados de cursos que eran de 22, 24, pasan a ser de 28, 30. Es un esfuerzo importante por usar más intensivamente a los profesores, pero también la calidad puede sufrir. Entonces vamos bien en cobertura y regular en calidad. Esos volúmenes amorfos afectan la investigación porque faltan docentes dedicados a ese proceso y lo trasladen a esos estudiantes que preparan. En las últimas dos décadas se ha logrado consolidar una comunidad académica que investiga sobre temas del país cuyos trabajos cada vez más cuentan a la hora de tomar decisiones. Entonces hay más pertinencia. Trasladar esa pertinencia a los cursos, a la formación de los profesionales, es algo que todavía está por hacer para completarlo. Algo se ha comenzado a hacer vía investigación, pero hace falta que haya más profesores consagrados a la investigación y que también hagan docencia. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos, detalles de la Alianza Universitaria para ejecutar Millonario Programa de Desarrollo, resultados del programa agroturístico que ejecutarán los italianos en San Agustín y cómo operará el primer reservorio oficial construido en Neiva. Así eran las milítecas en el siglo pasado. Luces, sonido, efectos. Ahora en el nuevo milenio son El Concierto Producciones Blue Sky Unidad Móvil Viestas de Verdad 311-485-5483 316-5000-678 Certificar 3.000 docentes y funcionarios oficiales como ciudadanos digitales y la ejecución de convenio de desarrollo tecnológico aprobado por la OCAD Nacional por 20.000 millones de pesos, dos de los más importantes retos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para los meses que restan del presente año dentro de la acción social que enmarca su filosofía. La certificación ha sido una de las acciones bien definidas por la UNAD conforme al compromiso adquirido con el Ministerio de las TIT y como entidad oficial del gobierno colombiano. El proyecto de desarrollo que se le aprobó por parte de la OCAD lo ejecutará en alianza con la Universidad Surcolombiana, la Regional del SENA y el Gobierno Departamental. El Instituto Italo-Latinoamericano concretó el Programa de Articulación Social y Productivo por Medio de la Agricultura en Territorios Rurales que consensuaba desde el segundo semestre del año pasado para el Huila definiendo a San Agustín como el centro de operaciones para la ejecución de la iniciativa. Estuvieron conociendo los proyectos de agroturismo que tiene el municipio de San Agustín cuatro senderos agroecológicos muy importantes que tienen el componente comunitario porque son comunidades de extrema pobreza pero que tienen el potencial paisajístico uno es el sendero por el cañón del río Magdalena desde el puente que conduce al municipio de Isnos hasta el estrecho del Magdalena donde recorremos los sitios turísticos del Tablón, de la Chaquira, del Purutal por el Valle además de todo el conjunto de cascadas que tiene este cañón. El proceso permite el desarrollo de oportunidades productivas al tiempo que hace turismo temático con la participación de la comunidad. Pero queremos que sea con la gente y ellos se preparan con posadas campesinas se preparan a vender su agricultura agroecológica o orgánica y ese es el trabajo que le presentamos a los italianos y a los franceses que es la cooperación internacional que están haciendo para cambio climático y hizo presencia en San Agustín. Tenemos también en el centro poblado del Rosario el Camino de la Danta son investigaciones de campesinos agustinianos que tienen cámaras especializadas. San Agustín es el nombre para los productos con identidad de origen pero cubre todo el área arqueológica del sur. Tomar la población de Dantas que se encuentran allá en ese sector del bosque nativo de nuestro municipio y hemos presentado otros dos proyectos más que tienen que ver con el parque de petroglifos y que tienen que ver con las fincas que hoy están presentando al turismo alternativas de turismo rural. ¡Suscríbete al canal! Con inversión mensual de 420 millones de pesos durante siete años consecutivos las empresas públicas de Neiva construyeron el primer reservorio del huila que nutre en épocas de intensas lluvias y no de sequía el acueducto municipal al tiempo que complementan también por primera vez en la historia del departamento una reserva de una cuenca abastecedora de agua a una población urbana. El reservorio es para épocas de invierno no es una fuente alterna como muchos piensan, no. El reservorio simplemente es un tanque que nosotros tenemos aquí almacenando 250 mil metros cúbicos de agua cruda que cuando no tengamos captación la podemos sacar y llevar a la planta de tratamiento de recreo darle el tratamiento y poderlo suministrar a la ciudad de Neiva. El espejo de agua ocupa 32 mil metros cuadrados de los 150 mil adquiridos hace más de nueve años. Son 15 hectáreas 15 hectáreas incluye todo lo que son las zonas de tránsito las zonas de manejo pero lo que es el lago como tal tiene en la base 3 hectáreas y algo y en la parte superior 5 hectáreas con una altura promedio de 7 metros de lámina de agua como les decía es para almacenar 250 mil metros cúbicos de agua. La entrada y salida del líquido del reservorio emplea la misma conducción del acueducto desde la planta de captación hasta la de la ceiba. Siempre ha existido porque nosotros tenemos una línea de aducción desde la bocatoma, el guayabo hasta la planta de recreo esa línea de aducción es la que nos mete el agua al reservorio y también la sacamos a través de ella. Actualmente se construye un conducto independiente desde el reservorio a la planta de tratamiento en la ciudad de Neiva. Digamos que la línea se está construyendo y se construyó una nueva línea pero no significa que antes de que existiera esa línea no pudiéramos llevar el agua. Actualmente estamos llevando el agua por la línea antigua la de 24 pulgadas la línea nueva de 28 pulgadas todavía no la hemos puesto en funcionamiento. La turbiedad absoluta en las aguas no se presentará en ningún momento se atenúa. El lago tiene está diseñado para soportar turbiedad él tiene una primera sección donde se van a depositar los lodos que nos van a llegar ¿cierto? Esa es la finalidad. Nosotros decir que no vamos a tener agua turbia en el reservorio es una mentira porque precisamente para eso se diseñó y se construyó para que él no se amortigua él no sirva de colchón. Entonces nos llegan el río está con altos niveles de turbiedad nosotros la traemos al reservorio le damos un proceso de decantación y la continuamos para la planta de recreo. Eso tampoco significa que le vamos a meter lodo al reservorio cuando los niveles de turbiedad sean tan altos que nos pueden hasta afectar las tuberías pues vamos a suspender ¿dónde suspendemos? en la cámara de entrada en la bocatoma suspendemos captación suspendemos cámaras de entrada y comenzamos a sacar agua del reservorio. El Huila se convirtió en uno de los dinamizadores del proceso de reactivación de actividades en las confortables instalaciones de la Fundación Manuel Mejía en el Quindío luego que este año reorientó el trabajo de capacitación y facilitación de información donde el Comité Opita colocó una de las iniciativas más revitalizadoras. El Comité Departamental de Cafeteros del Huila concibió el desplazamiento hacia el interesante centro de formación que había perdido la dinámica a grupos de jóvenes para ofrecerles la información requerida. Por medio del Comité de Cafeteros del Departamento del Huila se ha interesado en hacer unas giras para los cafeteros de ese departamento esa gira se denominó Caficultura Joven y Productiva. La iniciativa la han seguido no solo otros comités departamentales de cafeteros sino otras organizaciones como el SENA y las propias universidades. Realmente para que ellos vean sin importar la edad de que ellos puedan entrar a trabajar en función de mejorar la caficultura del departamento a través de lo que capaciten acá y se van a hacer unas capacitaciones de las personas que manejan las alianzas productivas y también con las giras de cafeteros nos viene nos visita el SENA de varios departamentos. Hacemos una nueva pausa pero cuando regresemos conocerán la propuesta llanacona para mantener el sendero que los enfrentó a la UNESCO. ¡Gracias! 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 Así eran las minitecas en el siglo pasado Luces Sonido Efectos Ahora en el nuevo milenio son El Concierto Producciones Blue Sky Unidad Móvil Fiestas de Verdad 311-485-5483 316-5000-678 Conéctala 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 La discusión entre aborígenes y el ICAN por el uso de una cortísima vía que surca por la parte externa del Parque Arqueológico de San Agustín se convierte en clara y fehaciente muestra de la crasa discriminación racial que se presenta en el departamento A los nativos se les priva desde cómodos sillones burocráticos a soportar las incomodidades de la época de la colonia y se les incumple todo lo establecido incluso en fallos judiciales Los cuales fallos dicen que se compromete a arreglar la carretera la que fuera de la otra carretera que nosotros le pedimos que nos la arreglen que ellos se comprometieron a arreglarla y no la han arreglado le quedan tres meses y no nos han cumplido nada y la verdad pues dudamos que nos la arreglen porque siempre nos han venido atacando atacando y no cumplen nada Si les arreglan la vía de acceso al Cabildo desistirán de la conservación del cortísimo proyecto y trayecto No, claro es que esa es la idea nosotros le dijimos alcalde arreglenos la vía nosotros no estamos como como querer o sea nosotros esa carretera ahí casi pues no es que es por lo feo es que hay una loma así bien parada que le echa en el balastro y se va hay una roca grande que se necesita sacarla y no se puede porque es muy grande es demasiado grande entonces necesita siempre como arreglo La noble, clara, concisa, precisa y viable propuesta del Cabildo no ha sido escuchada por los miembros del Instituto Colombiano de Antropología e Historia Esta es la vía la que va hacia el parque ¿no? al parque el romboi y la vía la discordia que le decimos nosotros nosotros la vía del conflicto esto ya esto está lo que está dibujado está todo la guasi chai guasi la casa del saber esto es lo que nosotros adoquinao con sus desagües estas son cuneticas para que el agua no dañe el jardín botánico que sean medicinales los árboles ya están y respetando lo que hay ahí En nuestra próxima entrega revelaremos quien si realmente dañó y destruyó la reserva con la anuencia y beneplácito del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y las autoridades civiles desde luego Antes de despedirnos los invito a que visiten nuestra página web www.tvnoticias.com.co y visítanos en las redes sociales Facebook y Twitter Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!